Esta autoridad judicial resuelve, uno, se declara culpable al acusado Francisco Ariel Mercado por ser autor directo del delito de femicidio en perjuicio de Carla Patricia Estrada y se le condena la pena de 30 años de prisión que deberá cumplir en el centro penitenciario Jorge Navarro de Tipitapa. Es la pena que deberá cumplir Francisco Mercado por el femicidio de su expareja Carla Estrada Rostrán. Aunque la familia de la víctima queda satisfecha con esta condena, eso no ayudará a sanar el trauma, el dolor y las profundas heridas que les ha generado la pérdida de su ser querido. Aunque tenga esos años en la cárcel, sean 30, sean lo que sea, no va a llenar mi vacío que dejo en mi corazón, llevándose, quitándome lo que más me dolía, mi hija, y de la peor manera que lo hizo, fue un cobarde, la fue a matar, donde ella no se podía defender. Me imagino que ella pedía ayuda, le pedía que no lo hiciera, y sin embargo me lo agarró como que si estaba picando hielo a mi muchachita, no sé. No nos va a llenar el vacío que nos dejó, pues es un dolor que siempre se va a llevar en el corazón, porque mi sobrina era una niña muy alegre, muy buena, muy llevada, y por eso él hizo lo que quiso con ella. Pero bueno, estamos satisfechas. Por decisión de la juez, el exmilitar deberá cumplir su condena en el sistema penitenciario de Tipitapa, a pesar que solicitó cumplirla en el penal de Granada, pues teme ser víctima de represalias por parte de miembros de pandillas del reparto XIC, con quien estuvo Rencillas cuando perteneció al ejército de Nicaragua, y que ahora están recluidos en el sistema penitenciario de Tipitapa. No obstante, verdad, porque una persona aún condenada tiene derecho a que se respete su vida, su seguridad, su integridad física, ordeno girar oficio al alcaide del centro penitenciario Jorge Navarro para que adopte las medidas de seguridad necesarias para garantizar la vida, la seguridad y la integridad física del acusado. Asimismo, que informe el centro penitenciario bajo su cargo si tiene alguna limitación para garantizar estos derechos. Más que satisfechos, agradecidos con Dios, nuestro Señor, porque fue el que hizo justicia, con ustedes los medios de comunicación que nos siguieron desde el primer momento y nos dieron su apoyo, con la justicia de Nicaragua, porque realmente brilló la justicia en Nicaragua, estamos alegres que a este asesino se le hayan dado sus 30 años de cárcel, y esperamos en Dios que con el pasar de los años este hombre no vaya a venir cínicamente a pedir suspensión de condena, como el otro decapitador, porque siempre vamos a estar los vecinos, familiares, dándole el apoyo a esta familia, y no vamos a permitir que él salga sin pagar su condena. Este jueves el Instituto de Medicina Legal, a través de un examen de ADN, confirmó que el cráneo encontrado en un predio baldío en Residencia Las Colinas, pertenece a Carla Estrada. Sus familiares están a la espera de una orden judicial para sepultar dichos restos. Cualquilla Chavarría, Notivos.